¡Ay! 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 Tú Puedes ser mi marido, soy libertad Ya voy a ser carrivo y arma del plan Sólo con la instancia hacer el esfuerzo ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya mi salgo hasta no vale lo normal Los dos mis sentidos van pidiendo más Y soy rico amado sin ningún apuro ¡Oh! ¡Espacio! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te guía cosas al oído, para que te acuerdes si me estás conmigo. Despacito, quiero respirarte al beso despacito, firme las paredes de tu laberito, ya saldré tu cuerpo con los manos grises. Sube, 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 oh, quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte mi boca, tus lugares favoritos. Despacito, déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, y te olvides por peligro. Si te pido un beso, me llamo, no sé qué estás pensando, llevo un tiempo intentando, mamita irá quedando. Sabes que tus cuadras son conmigo y se se bomba, sabes que estás levantando un perdo de mi bomba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero que estar con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo te quiero dar el plazo, empezamos lento, después al bajo. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un burro de cabeza, pero vamos a darlo así, tengo la presa. Despacito, 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 quiero desnudarte al plazo despacito. Deja que te diga cosas al lado oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte al plazo despacito. Quiero desnudarte al plazo despacito, despacito, quiero desnudarte al plazo de mi boca. Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus ricos Y te olvides tu apellido Despacito No puedo nunca hablar de un peligro Hasta encontrar solas Mi tierra es bendito Para mi desecho Si te reconozco Así, rapacito Suave, suavecito No vamos pegando Y tú que le enseñas a divulgar Tus lugares favoritos Despacito No vamos pegando Hasta provocar tus ricos Y te olvides tu apellido Despacito